buenos días buenos días cómo está mi gente cómo está ese ánimo espero y si andan en la carretera se la pasan al 100 o se la estén pasando al 100 pues son las 8 40 de la mañana vamos en camino hacia donde están los billetes verdes pues fíjense que como siempre lo he dicho no yo no vivo en la mera mera ciudad grande de searón yo vivo al sur al sureste alrededor de 45 kilómetros de una ciudad y como 50 55 de otra entonces es lo que me lleva a trasladarme a mí para llegar a la mata donde están los buenos viajes entonces este camino yo vivo como en un tipo pueblito rancho ciudad es de todo le dicen la ciudad de ken pero no es es una ciudad grande es una ciudad le llaman ciudad porque pues tiene todo su policía tiene todo todos sus cortes etcétera etcétera y aunque está regada la ciudad tiene alrededor de 120 mil pobladores que es una ciudad de buen tamaño pero está como las verdolagas en mi pueblo expandida expandidas muchos no van a conocer la verdolaga una verdolaga con huevito no sé si en otros países que me están mirando o les llegue este vídeo conozcan o las conozcan por otra por otra por otra por otro nombre pero verdolagas es una es una planta muy suave que la gente en mi pueblo en guerrero muchos se van a espantar porque ya ves que se espanta la gente de todo no me acuerdo que mi madre las hacía en los mercados en méxico las las venden rollitos así una matita gruesa con un tronquito suave me acuerdo que mi madre las hacía capiaditas con huevo y chilito strong yo no me avergüenzo donde vengo señores yo soy de rancho yo soy de pueblo yo puedo vivir en un rancho en un pueblo de una ciudad no pasa nada señores algo que yo tengo y me identifico viviendo 22 años en eeuu yo soy del piso de la tierra yo voy a méxico gracias a dios y nunca me ando espantando de que el polvo es no 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 yo estoy en méxico yo estoy en méxico y también a mis hijas les he inculcado eso de que cuando se hemos ido a méxico hay que comer de lo que haya hay que sentarnos en el piso y tenemos que sentarnos no nada de que llegaron los americanos yo conozco la historia de una muchacha que decían que se vino como seis meses a eeuu de ya de guerrero y llegó al pueblito pero allá arriba donde llegan casi con burros no y llegó y le preguntó luego al otro día oiga y aquí como pido un uber un taxi si allá llegan solamente camionetas pasajeras le llaman en algunos lugares para que no se identifiquen las camionetas pasajeras de guerrero como hay mucho rancho hacia arriba y la carretera no son buenas es una camioneta como tipo pick up con una con esas que tienen como redilas como que van a meter vacas y lo que hace la gente les pone un techo a las redilas arriba y ponen asientos alrededor de la camioneta entonces como van para el pueblo y los carros pequeños no llegan más que esas camionetas las usan como forma de transporte entonces algunos países argentina que se yo perú no sé si conozcan esa o tengan ese tipo de modalidad de transporte pero así en los pueblos de guerrero de oaxaca es muy común que la gente se espera en las esquinitas donde va a pasar la camioneta pasajera y allá viene ese ese es la transportación de mi pueblo entonces yo no me espanto yo andaba en eso chistes a vivir la vida señores ahora estamos acá mañana estamos allá no pero bueno a lo que vamos me lleva 30 minutos en la mañana no 40 minutos a llegar al pueblo allá donde están los billetes no pero tengo que recorrer todo este ranchito muy bonito por cierto muy verde aquí aunque estamos afuera la ciudad pero las casas son bien caras oigan aquí una casa en esta avenida donde voy no te la bajan por 800 900 mil dólares que son como 18 millones mexicanos de pesos y no hay mucho pero si van más al centrito tenemos nuestro centro comercial tenemos nuestro cine nuestras plazas hay de todo aquí encuentra compras a esta carga este agencia de carros y todo hay de todo en esta ciudad pueblo rancho yo le digo rancho porque este es mi ranchito entonces lo bueno que para acá como no estamos en la ciudad no tenemos muchos problemas de gente sin hogar que le llaman homeless en inglés esas personas que andan en drogas a veces andan acabaron en la calle por alguna mala decisión o por enfermedad porque no ahorraron de bien de jóvenes entonces eso eso de problemas de gente sin hogar hay muchísimo en la ciudad viven en las banquetas con un con un este con una casita de campaña entonces es normal que las ciudades grandes como san francisco los ángeles tal vez nueva york pero en si no tenemos mucho ese problema pero aquí en las orillas no les gusta porque como acá no hay gente que les va a dar dinero así ellos les gusta estar donde hay entrada y salida de personas porque ahí le piden un dólar o quieren y vender cositas a veces pero bueno esa es mi vida colegarios mi vida del compa rala fíjense que el propósito de mis vídeos nunca es de molestar a nadie ni presumir nada ustedes saben yo vivo pobre yo estoy viviendo oiga lo bien lo que les voy a decir estoy viviendo mi sueño americano a mi manera es un tema que siempre tengo aquí en la mente que quería tocarlo algún día pero es bien peligroso no porque allá afuera hay una infinidad de gente haciendo vídeos quejándose de la vida de eeuu que el sueño americano ya no sirve que el sueño americano se quedó atrás que ya no se vengan que en esto y hay gente está imbéciles que andan haciendo hasta sus cuentitas ahí en una libreta anotando que pago tanto de agua tanto de luz tanto de gas tanto de raíte y al final no les queda nada señores si ustedes están viendo mi vídeo y algún día se les presenta la oportunidad de venir a este maravilloso país vénganse cálenle por su cuenta hay espacio para salir adelante para que tú vivas tu sueño americano yo 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 podría ser bien miserable si yo les digo que no vengan que no hay nada así como yo me vine un día con muchas esperanzas así quiero que ustedes algún día se vengan si es que se les presenta yo no los invito que agarren y vendan todo y vénganse pero cada quien no va a su manera por ahí hay un compita que que empecé a seguir en las redes el compa pechuga si me está viendo algún saludo por ahí un abrazo le está yendo mal al compita ya él es de la ciudad de méxico un chavalón que le echa ganas al al trabajo a uber pero ha tomado unas decisiones que que no ha salido adelante yo sé que nuestro país es no es fácil salir adelante compañeros y mi compa pechuguillas ah yo miré el último vídeo por ahí le recomiendo vean ese vídeo vayan a su canal el compa pechugas pechugas y el compa se quiere aventar para este lado porque anda con con el agua hasta el cuello no entonces me identifico con él no porque yo sé que en nuestro país es a veces te atoras y no sale rápido ni vas a salir pronto de las deudas y mi compa pechuga quiere cruzarle para acá para el gabacho y le deseo suerte no 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 comparto de la forma que él lo quiere de lo que lo va a hacer pero se respeta se respeta mucho de la forma que él lo quiere hacer miren su vídeo y ustedes van a saber lo que lo que lo que digo pero cualquier que sea su decisión ojalá le vaya bien y dios me lo cuide no y de lo que voy para atrás lo que hablo del sueño americano el sueño americano existe señores pero si ustedes piensan que van a venir acá hacerse ricos en seis meses un año no lo van a lograr vénganse con con ganas si algún uno de ustedes quiere venir algún día y puede venir vengan pensando en que positivo más que nada no pero no miren esos vídeos tontos estúpidos le llamo yo que ponen de cabeza a este país y hablando de este país y están metidos aquí en este país porque no agarran y se largan si se están quejando de eeuu hay que la gente piensa que ya que nuestro país y que acá tenemos dinero que hacemos dinero y que tanto de renta tanto de gasolina tanto de clonche tanto de esto tanto de cervezas y al último terminan con cero de ingresos señores a este país se viene a trabajar si ustedes van a venir pensando que van a trabajar 8 horas de lunes a viernes y bien peinaditos sin despeinarse y se van a regresar a su casita y tener sábado y domingo de descanso no señores están equivocados aquí se viene a trabajar todo aquel que quiera trabajar y le guste trabajar y tenga energías de trabajar va a salir adelante yo trabajo 12 horas y no me quejo trabajo 14 y no me quejo pero cuando volteo y veo a mi familia a mi esposa que no tiene que trabajar mi niña que tiene su mamá el tiempo completo desde que nació ya tiene nueve años y nunca la ha cuidado nadie nunca la hemos metido una guardería nada su madre está ahí con ella por eso me rajo y yo señores para que ellas dos gocen no pero a mí no me va a me vale trabajar yo trabajo duro acá hay gente que se viene a trabajar señores y montan empresas se meten a la construcción y aprenden la pintura al rato prenden la jardinería y se salen y compren su camionetita y sus chunches ahí dijeron por allá en guatemala mi amigo entonces y montan su compañía y les va bien y bien y bien hay gente que empiezan de lavaplatos y montan una taquera al rato una taco truck que le llaman y salen adelante hay muchas oportunidades si ustedes vienen con ambición ahora si no quieres montar un negocio porque no es fácil 20 consiguiente un trabajo luego un trabajo de medio tiempo cuando se vienen solo las personas los jóvenes los muchachos los señores tienen tiempo de trabajar dos trabajos y ahorrar 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 se buscan un cuarto de 300 400 dólares y a darle pero no se dejen engañar con esas páginas que hacen sus vídeos tontos a mí me molesta que la gente se queje de las cosas y estén metidos ahí dice nada que en mi país que yo no trabajaba tanto que pero tu país como mi país trabajas y no ahorras más que compras para la pura comida de que estás hablando si tienes una carrera y te va bien que bien pero señores yo tengo 46 años y yo me voy mañana a mi país yo ya no voy a encontrar trabajo yo ya soy un vegetorio en mi trabajo hay una de mi país hay una cultura perdón bien tonta que ya la gente de 40 50 años ya son unas personas que no nos van a contratar nadie aquí en este país la cultura es diferente aquí tiene 60 70 años acá la gente se retira de 66 años en adelante 65 ya ya tienen pensión del gobierno pero si quieren seguir trabajando de 70 años van y se contratan en un estadio de béisbol checando los boletos manejando carros de autobuses de niños escolares hay demasiados trabajos para la gente adulta en mi país 40 años nada los anuncios estúpidos que ponen mi país se contrata señorita de 18 a 25 años de edad estamos solicitando personal de 18 a 24 años de edad qué es eso y la gente de 24 para adelante qué va a hacer no todos podemos montar un negocio yo si me voy a mi país ya nadie me va a querer contratar al menos que llevo buenos dólares y me monta y a un negocio por mi propia cuenta pero acá es diferente acá hay oportunidades de muchos trabajos entonces ese es mi sueño americano yo vivo mi sueño americano tranquilo yo no tengo lujos no tengo nada pero vivo bien mi familia tiene comidita mi rentita está pagada y eso sí yo no ando en la trocota acá echando paris y reventando acá las calles en los fines de semana no yo me dedico a mi familia a trabajar dicen que en esta vida uno debe de tener sueños pero un sueño conectado con un propósito con una meta si ustedes tienen sueño si no tienen unas metas nunca lo van a lograr sus sueños señores siempre vas a decir yo quiero ahorrar dinero y quiero ahorrar dinero ok puedes ahorrar dinero pero cuál es tu meta para ahorrar dinero o pues no sé no señores se dice yo voy a ahorrar un poquito de dinero para el enganche de mi casa o para empezar a construir mi casa esas son las metas los sueños con una meta incluida pero bueno solamente quería hablarles ahí un poco de la vida del compita rala en esta vida todavía hay espacio para todos lo que pasa es de que a veces las personas somos un poco egoístas no este que yo tengo esto y no quiero que nadie lo tenga pero bueno así es la vida no la podemos cambiar señores estoy viendo que el tráfico miren cómo está para los que piensan que no hay tráfico acá en mi zona pero bueno aquí su compita rala miren les voy a ando estrenando corto de pelo señores fíjense que les voy a platicar fui con una vietnamís porque aquí en mi pueblo aquí hay puras vietnamís no sé por qué les gusta cortar tanto el pelo a ellos o son vietnamís o son latinas que montan su su este peluquería ahí no no me guste mucho con la latina porque son carreras 18 dólares cobran por esta cabeza sin pelo ya en cinco minutos me pelan y cabecilla y con tres greñas que tengo pero ayer fui con una muchacha y que me gustó la otra vez como me tussó estaba cerrado quién sabe qué pasó y ahí cuando se me pone que me voy a cortar mis greñas mis mechas pues me voy y ya me voy a cortar entonces de ahí fui a enfrente vi que estaba otra señora una una vietnamís y había tres señoras cortando el pelo y salió una viejita iba riendo y me vio parado me dijo yo buena rica y buena rica porque tienen un acento así bien duro igual que nosotros que si quería un corte de cabello le dije sí pues aquí estoy no creo que no creo que vine a ver como barres y ahí siguió barriendo hasta que barrió la viejilla y ya que pone la y me sentó en la silla aquí 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 te sientas y resulta de qué la vi que andaba y jalando unas cosas ahí me sentó y yo traía mis audífonos que siempre me cortó los el cabello y me dejan los audífonos y resulta que la vieja no le pareció me dijo take off take off this this no good no good le dije ok no no lo puedo usar dice no 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 ok me los quité estos miren los voy a mostrar me los ve los quito después que me dice y luego me agarraba la cabeza y yo me movía la cabeza que me dice no me va la cabeza no a la cabeza pero pues tú me agarras la cabeza así no manches y luego después le dije que no me cortara acá atrás con una maquinita que tiene en blanca que está filosa y la vieja me raspaba parecía que estaba pelando el puerco allá en mi pueblo y me raspaba le dije y señora este esa máquina no me gusta porque me corta y que me dice yo sé cómo hace mi trabajo ok tengo muchos años de experiencia sí señora pero ya me está no la use y no la vieja no le pareció y seguía con la máquina esa y ya al último nada más me sacudió y papá y fue lo que dejó 12 dólares señores es lo que pago por un corte de cabello con ella le di 4 dólares de propina porque estaba de malas pero solamente me cuesta 15 dólares ya en poco tiempo me voy a rapar acá ya no tengo ni mechas ni greñas pero señores los voy a dejar vamos aquí en camino otros 20 minutos y llegamos a la zona cuídense bonitos señores su copita rala desde searo para el mundo